El pastor, ¿cuántas figuras Nuestro Señor Jesucristo tomó en su narración evangélica? ¿Cuántas realidades del orden natural, que era un reflejo de realidades sobrenaturales? Él se presenta como pastor. ¿Qué nos dice hoy el buen pastor? Salve María, soy el padre Marlon Jiménez. Es una alegría encontrarnos en esta cuarta semana de Pascua, en que estamos justamente en la semana, de alguna manera, del buen pastor. Tanto que ayer fue proclamado el domingo, llamado dentro de la iglesia el buen pastor. Y hoy el Evangelio Nuestro Señor Jesucristo se nos presenta como aquel que da la vida por sus ovejas, el buen pastor. Pastor, oveja, es una realidad que está un poco lejos de nuestras ciudades tan grandes, tan tecnizadas, con tanta técnica, que es difícil nos tomar contacto con la vida pastoril, con el pastor y con la oveja. Sin embargo, es una realidad que nuestro Señor Jesucristo va a tomar para mostrarnos a nosotros cómo Él protege a su rebaño. Nosotros somos ovejas del rebaño de Jesucristo. Él nos ha salvado, nos ha comprado con el valor de su sangre infinitamente preciosa. ¿Y cómo protege un pastor a su oveja? Nosotros a veces vemos, no tanto en el contacto directo, pero sí a través de documentales y tal, cómo las ovejas saben oír la voz del verdadero pastor. Nuestro Señor quiso confiar el pastoreo de las ovejas a ministros de su iglesia. El ministerio sacerdotal, el episcopal, es justamente para eso, para cuidar al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces vemos con perplejidad a lo largo de la historia cómo esa misión está muy lejos de cumplirse. Nosotros vemos infelizmente a lo largo de los mil años de historia de la iglesia cuántos pastores eran realmente lobos disfrazados de pelo oveja. El ejemplo tal vez más paradigmático, que se los cito porque tal vez esté más claro a nuestro recuerdo, es Lutero. Lutero sale del seno de la iglesia como bautizado para transformarse en una heresiarca tan terrible que prácticamente convulsiona a Europa con sus herejías. Pastores de antes, pastores de ahora. O mejor dicho, lobos vestidos con piel de oveja. Estamos nosotros asistiendo en los días actuales a escenas dramáticas dentro de la Santa Iglesia Católica. Nos duele escuchar cómo muchos pastores, inclusive episcopados enteros, como en Alemania, por ejemplo, se han transformado en pastores que están destruyendo el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que hemos recibido por misión continuar el pastoreo de Jesús, infelizmente nos hacemos eco de los enemigos de la iglesia que quieren destruir la iglesia para hacer daño a las almas. Jesús, el buen pastor. Vamos a pedir a él, que es aquel que dio su vida por las ovejas, que nos enseñe a ser fieles a la voz de ese pastor. Cuidado, no seamos incautos, porque muchas veces podemos pensar, no, como viene esa palabra de un pastor, esa es la palabra dirigida por el buen pastor. No seamos incautos. Yo soy el buen pastor, dijo él. Yo no soy un asalariado. ¿Cuántos asalariados hoy en día dentro de la iglesia? Vamos a pedir al buen pastor que nos dé fidelidad a su voz, su voz, su timbre, que resuene nuestras almas, que nos dé él esa gracia de ser enteramente fieles a la doctrina de la iglesia y a la moral de la iglesia enseñada siempre. Que la defendamos y que amemos la iglesia como él, el buen pastor, nos enseñó, dando la vida por su rebaño. Le dejo la bendición pidiendo al buen pastor que proteja a su rebaño bendito, el bautizado dentro de la iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.